Buenas noches, Daniel. Muy buenas noches, gracias por llamarme. Un auténtico placer tenerte con nosotros. Daniel, las medidas que está tomando el Gobierno para esta crisis tan brutal, tanto sanitaria como económica, que yo creo que va a ser todavía peor la crisis económica, ¿está tomando las medidas adecuadas o va detrás del virus a años luz? Yo creo que no está tomando las medidas adecuadas. Si nosotros pensamos cuáles son los grandes problemas de la economía española y por qué entramos en las crisis un poco más tarde, pero sobre todo de una manera más abrupta, la razón es porque tenemos un tamaño empresarial muy pequeño, las empresas españolas son muy pequeñas y además son empresas que tienen muy poca capacidad de afrontar un periodo relativamente corto de bajada de ventas acumulado a aumento de gastos. Y fíjate, una de las cosas a las que se enfrentan ahora mismo autónomos, pequeñas empresas, microempresas, es a un aumento de la carga fiscal al pago de IVA y pago de cotizaciones sociales, mientras se encuentran que se están cayendo las ventas, pues acabo de hablar con el representante de una organización empresarial que me está contando que hay empresas que están viendo caídas de ventas del 30 al 35%. Daniel, además estamos viviendo, como tú bien has dicho, que se está parando directamente la economía nacional porque hay sectores como la hostelería, el turismo, que está claramente en descomposición ahora mismo, está totalmente paralizado, pero vemos al presidente del gobierno, le vemos con una actitud casi espléndida, con unas medidas que verdaderamente no ayudan a nadie y que cuando tome las medidas, porque esto va a ser un auténtico caos, no van a servir para nada porque va a destruir la mayor parte del tejido industrial, sobre todo pequeñas y medianas pymes. Eso es el gran riesgo, el gran riesgo porque el presidente y la ministra de Economía reciben fundamentalmente información sobre lo que está ocurriendo de grandes empresas y se están olvidando de lo que es el tejido empresarial español, la inmensa mayoría de las empresas son pequeñísimas, ¿no? Y las medidas que se están tomando son medidas basadas también en una expectativa de que el impacto del coronavirus sea muy corto y luego la economía vuelva a crecer, ¿no? Que es desafortunadamente algo que se está repitiendo mucho por parte de muchos de los analistas que están cerca del gobierno. Claro, no nos damos cuenta de que simplemente el parón que se genera, no ya por medidas tomadas por el gobierno en cuanto a cierre o lo que sea, sino simplemente la evidencia de encontrarse, pues, la ocupación hotelera está en el 15%, y eso significa que de cara a los próximos meses nos vamos a encontrar con una enorme cantidad de empresas con problemas de liquidez, no solamente en el sector hotelero, sino también en todo el sector servicios, que además es el sector que estaba manteniendo la economía a flote, porque recordemos, y yo creo que esto es lo que también el gobierno no está prestando atención, la economía ya estaba en desaceleración el año pasado. Es decir, no es que estemos en un entorno como en el año 2002, 2003, cuando ocurrió la epidemia del SARS, en el que vamos de un periodo de fuerte crecimiento, un impacto económico, y se reanuda el fuerte crecimiento, sino que ya teníamos el sector manufacturero en contracción, la producción industrial con datos muy pobres, y el sector servicios, que era lo que estaba tirando de la economía, ahora es el más impactado. Don Daniel, le voy a hacer una última pregunta. ¿Qué medidas tomaría usted ahora mismo urgentes? ¿Qué medidas, qué consejo le daría al presidente del gobierno de España? Yo lo primero que haría es parar la subida de las bases mínimas de cotización y máximas que se han incluido detrás, escondidas detrás de la subida del salario mínimo interprofesional. Porque eso le ha supuesto un aumento del coste de contratar a muchísimas empresas cercano al 22% en los últimos dos años. Eso es lo primero que tenía que hacer, eliminar el pago de cotizaciones sociales a los sectores más afectados para que no tengan que verse obligados a despedir. El segundo es una bajada de los impuestos a la inversión y a las sociedades, una bajada de impuestos que permitiese que las empresas no se encuentren con una factura de impuestos enorme por beneficios que no van a recibir. Y luego también es muy importante que se acompase el pago de impuestos al cobro de las facturas. Muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, se van a encontrar con que tienen que pagar por adelantado, especialmente autónomos, van a tener que pagar por adelantado el IVA de facturas que probablemente no cobren. Y por eso es muy importante acompasar el pago de impuestos, sobre todo para los autónomos, porque luego, aunque existen los mecanismos, se tarda muchísimo en que te regularicen ese pago que has hecho por adelantado. La otra medida, para mí es esencial, es establecer líneas de liquidez a tipo cero, porque el Estado se está financiando ahora a tipo negativo, establecer líneas de liquidez a tipo cero para que las empresas no entren en un problema de capital circulante, sobre todo las pequeñas, en un problema de capital circulante que las lleve a cerrar. Don Daniel Lacalle, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Muchísimas gracias a vosotros por llamarme. Gracias. Un fuerte saludo.